Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Antonelli, espero que estén bien. Quiero presentarles mi cuarto libro. Ya tengo tres libros editados, improvisando en blues, improvisando en blues 2 y la guitarra rítmica, los cuales recomiendo. Quiero decirles que he puesto mucho empeño, mucha dedicación y por sobre todo la mejor onda para el contenido de este nuevo libro. Espero que les sea útil, que lo aprovechen al máximo y que lo disfruten.